Voy a ver para cuánta ropa me alcanza con el salario mínimo de una semana Para esto vine a una de las tiendas más baratas que hay en México Y también me voy a ir a una de las tiendas más caras para ver para cuántas prendas me alcanza Suponiendo que lo estamos haciendo con el salario mínimo de una semana Sin haber comido, sin haber gastado en traslado Ni luz, ni agua, ni teléfono, ni internet, ni cable, ni nada de eso Me llama la atención que hay bastantes prendas roqueronas Voy a ver el precio de esta por ejemplo 189 baros, no se ve de mala calidad Esta está locochona, 250 pesos Están buenos los modelos Creo que te van a durar dos o tres puestos seguramente Esto está loco Mira, estos de rebaje Unas calaveritas ¿Qué nos llevamos mis panas? Quiero ver sus comentarios, ¿cuál les gustó esto? Oye, me llama la atención que esto es buenísimo Están gastando el aguinaldo, no deberían de hacer eso, deberían de invertirlo Pero los caballeros del zodiaco, esto sí la comprarían Mira Los Simpsons Oye, qué bueno colapso Sí le gasta el gana en los colapos de llevarme al perro Bueno, ya estamos pagando Es un pantalón, unos tenis y una playera ¿Dónde anda la playera? Ahí está, los caballeros del zodiaco 817 817 Y además con tenis, un pantalón y una playera O sea, un outfit completo por 817 Pero todo esto me sobra, puedo comprar calzones quizás ¿Qué comprarían ustedes? Porque aquí, por ejemplo, hay calcetines también De Lili Stitch De las chicas superpoderosas La fila comienza por allá, por acá, todo por allá Y luego hasta acá O sea, que sí fue una travesía esta Cuadera del pepinillo rico Curiosa Fueron 817 pesos Una playera Los caballeros del zodiaco Y un pantalón negro, un pantalón que es básico Vamos a ver cuánto me dura esta ropa Algo que no me gustó en la tienda anterior es que no me dieron una bolsa Bueno, me dieron esta bolsita, pero no puedo cargarlo Llegamos a las tiendas caras Caras entre comillas porque hay tiendas mucho más caras, ¿no? Pero vamos a elegir Polo Ralph Laura Acompañenos Vi una de estas playeras que son bastante famosonas Porque ahí se hicieron famosos ¿Ustedes saben por qué? 2,500 pesos Bueno, ahí ya nos salimos de presupuesto Busquemos algo más barato Veamos algo de nuestro presupuesto A ver, vamos a ver cuánto cuesta ¿Te harás un precio de esta? 6,990 6,990 Ay, huevo Esta chamarra equivale más o menos En el equivalente que estamos manejando el día de hoy A un mes de trabajo, más o menos ¿Vale la pena un mes de trabajo? Pero bueno, también habemos los que ganamos eso por día O hasta más Estas sí duran años y años, la verdad Buenas camisas No viene el precio tampoco ¿Cómo quieren que se gastemos? Una playera Nos vamos a llevar una playera Una playera cuesta 1,190 1,200 pesos Una playera Para esto nos salta Por el día de hoy Y bueno, me ven algo diferente Sí Traigo 1,200 pesos más encima Y así no cambió nada Así que ahí les va el cambio Y este es el cambio de 800 pesos encima Cuidado con el perro Se ve la diferencia Ahora sí cambié Tengo que admitir Que para una urgencia Se soluciona La calidad no sé cuánto vaya a durar Eso háganmelo saber en sus comentarios Lo que sí les puedo decir Es que la ropa No hace quién eres Yo puedo traer esto Pero lo fregón de la vida Viene de acá Lo importante eres tú Ey, ¿qué pedo? ¿Qué te ves? Ahora sí que tengo Cuidado con el perro No